A la gente, a los vecinos que han confiado en Rubén que realmente ya estaban buscando un cambio y el cambio era Rubén. Así que los vecinos, a todos, yo realmente les dedico este triunfo a todos los vecinos de Salvador Maza. Este cambio que votaron los vecinos, ¿cómo empieza el 10 de diciembre? ¿Cuál es tu primer medida? Y realmente ver el estado en el que se encuentra el municipio y reorganizar un poco también el municipio. Hay muchas cosas que no funcionan como debe ser y por eso es realmente el resultado que tuvo las autoridades que estuvieron anteriormente. Así que yo lo que quiero hacer es trabajar en forma organizada, ordenada y para eso hay que sentarse tranquilo y ver con los profesionales que uno tiene como asesores cómo va a empezar todo esto. Bien, la última. Un mensaje a la gente de Salta, de toda la provincia, no solo de Salvador Maza que está siguiendo muy atentamente lo que está pasando acá. Sí, bueno, un cariño muy grande. Me encanta Salta, por algo le dicen la linda. Así que todos los viajes que uno hace realmente para la capital no dan ganas de venirse y realmente esto, bueno, lo que se veía en Salvador Maza, ¿no es cierto? Realmente era nada a la comparación del avance que tuvo Salta, ¿no? Pero bueno, de toda manera hoy por hoy queremos trabajar para que este Salvador Maza realmente cambie y que los vecinos cuando vengan de Salta, capital, se sientan cómodos. Se sientan cómodos acá en Salvador Maza y vaya mi saludo y bendiciones para toda Salta, capital. Arrib episode訂 WHOiao ça va para Geria. costly leather pered leather Gracias por ver el video.